Me alegro de dar la canción de perroquí De... De la ñeñe A mi gusto, lo mejor de perroquí Esta canción se llama Metro Con mucho cariño y respeto Para el perro Gracias Gracias, voy a pedirme las palmas Con mucho cariño y respeto Con mucho cariño y respeto Con mucho cariño y respeto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!